Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que es espectacular y que está dando unos resultados increíbles actualmente en Standard. Estamos hablando de Dimir Midrange, que lleva el combo, la sinergia, la estrategia, quizás de las más populares y más poderosas de los últimos años, que es la combinación de Sirena con Catalejo con Goleta Subterránea. Dos turnos iniciales que te van a dar una ventaja tremenda en mesa y que si no te matan ninguna de las dos criaturas te va a ayudar muchísimo a ganar la partida. Una vez que están esas dos cartas en mesa, sobre todo la boleta que es una de las estrellas así más recientes, si no habéis comprado todavía las boletas, compradlas porque van a seguir subiendo. Luego la idea es un poco proteger el combo, proteger la estrategia, proteger lo que tenemos montado, primero con contrahechizos, como es el caso de hacer desaparecer, y segundo con cartas que contrarrestan habilidades activadas o disparadas. Y además, si es de un artefacto o de una criatura o de un planeswalker, vas a impedir que puedan volver a dispararlas mientras esté o activarlas mientras en la zamaría de tisana esté en juego. Así que tenemos una disrupción muy barata y muy eficiente en el color azul en este mazo. Luego también llevamos una copia adicional de Negar, que también nos puede ayudar a contrarrestar algún hechizo que no sea criatura importante por parte del rival. Vale, nos vamos a defender de los mazos agresivos. ¿Con qué anticriaturas? Tenemos dos copias de Destrizar para esos mazos más rápidos y agresivos, tres copias de Golpe a la Garganta. Hoy en día han bajado un poquito los Golpe a la Garganta porque no matan precisamente las boletas, que son artefactos, pero bueno, sigue siendo un removal bastante bueno. Y este mazo opta por llevar un par de cartitas como Ungir con Aflicción, que bueno, pues solamente dos de maná, pero es instantáneo, va a exiliar cualquier criatura pequeña o grande, aunque no ponemos contadores de venenos, salvo porque llevamos tres copias de Mirrex. No vamos a poner nunca contadores de veneno realmente. Esto va a ser un Exilia a criaturas pequeñas, vamos, un Smutzer, un Producir Asfixia de toda la vida. Y el Triunfo Amargo, que bueno, pagar tres vidas normalmente en este mazo no suele ser demasiado preocupante, pero es que también destruye Planeswalker por solamente dos de maná, lo cual está muy, pero que muy bien. Vamos a hablar de las criaturas que lleva el mazo, aparte de las que os he comentado. Llevamos dos copias de Malcom. Aquí una de las cosas que tiene el mazo es que puede jugar a velocidad instantánea en muchas cartas, es decir, en el turno del rival. Este Malcom, a ver, por dos es un 2-1, buena. ¿Qué tiene de interesante este Malcom? La habilidad que tiene es casi imposible. Tienes que llegar a haber hecho daño cuatro veces con él para que tengas sus cuatro contadores y puedas empezar a lanzar gratis las cartas que descartes con él. Pero vamos, en cualquier caso, por dos es un looter. Dos-1, buena. Está bastante bien. Un looter quiere decir, pues robas dos cartas. O sea, le va a ayudar un poquito a manipular tu biblioteca. Cosa que, por cierto, tiene bastante sinergia con Sheolred. Siempre que robas ganas dos vidas. Entonces Malcom, aunque no puedas jugar gratis la carta, sigue haciendo un trabajo muy bueno. Algo parecido pasa con el Higgs, magistrado de Jackmod. ¿Vas a robar cartas? Sí, vas a perder vidas. Pero vas a ganar más vidas de las que pierdes si tienes además un Sheolred en mesa. De hecho, la punta de lanza del mazo son estas dos criaturas. Las Higgs en combinación con Sheolred son las cartas que más vidas nos van a hacer ganar, más cartas nos van a hacer robar y más vidas van a hacer perder al rival. Porque al fin y al cabo estamos hablando de que por 3 tenemos un 3-3 y por 4 un 4-5 toque mortal que además van a provocar en combinación que el rival pierda vidas adicionales. Bueno, el Higgs no ayuda a que pierda vidas adicionales al rival, pero sí ayuda a que nosotras ganemos. Y por último, la otra criatura que va de lujo en este mazo es el Murtelago de las Cavernas Profundas. Te da la información de ver la mano del rival, ¿vale? Eso es muchísima información. Te permite quitar una carta de la mano mientras está en juego. Y además tripula la goleta, que al fin y al cabo solamente se tripula por uno. Un mazo súper sinérgico, muy eficiente. Debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar como siempre el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora lo vamos a ver en acción en algunas partidas porque es de lo mejorcito que hay actualmente en estándar. Bueno, vamos a por la primera partida en la cual tenemos un Removile rápido y luego, bueno, criaturas de calidad y un montón de tierras. Me la voy a quedar, no es una mano que me guste demasiado, pero puede ser suficiente casi para cualquier emparejamiento. Tishana por la sorpresa, destrizar para defendernos de mazos rápidos y se halder porque se halder, ¿no? Pero el rival posiblemente juega algún tipo de mazo monoblack con pesadilla en la cocina. Vale, vamos a descartarnos la isla. Y me quedo con la otawara por si acaso. Nos quedamos con las tierras azules negras. Efectivamente, hemos hecho bien de quitarnos una tierra. ¿Vale? Muy buena la pesadilla en la cocina esta de aquí. Y además luego combina con un montón de cartas, sobre todo con cartas de negociar que me gustan mucho. Mazo monoblack, ¿vale? Monoblack agro. Podemos empezar con este destrizar ya de primeras. La voy a hacer ya, nos lo quitamos porque si no quizás el rival empieza a meter presión y no nos lo podemos quitar de encima. Así que, uy, este robo es bastante interesante. Que pena no haberla robado de primer turno, ¿verdad? De primer turno ya la tendríamos en mesa y ya estaríamos haciendo cositas con ella. Voy a hacer el... Voy a hacer la habilidad del mapa sobre la sirna directamente para aprovechar el mana porque si no lo desaprovechamos y mira que bien nos ha venido esa tierra adicional. Será por tierras. Vale, muchas tierras nos hemos robado para comenzar la partida. Vale, el rival posiblemente juegue un monoblack, como digo. Sí, ya es seguro tercer pantano seguido. Y brebaje mefítico. No, sí, mefítico, mefítico. Vale, es cuando entra en juego o cuando va al cementerio desde el juego. Entonces roba carta y pierde vida. Muy buena carta. Por cierto que, una lástima, podríamos haber llegado a contrastar con la enlaza marea si se hubiesen dado los designios de la suerte, pero no ha sido así. Vale, me habría gustado tener la goleta ya en mesa, desde luego, para poder tripularla con la sirena y empezar a hacer pillerías, pero no se puede tener siempre lo que uno quiere. Vale, vamos a ver con qué continúa el rival. Cuarto turno, rebaje mefítico. Es un poco extraño, pero es evidente que es un mazo de sacrifice de algún tipo. Podríamos haber contrarestado esa habilidad, la verdad. Y de hecho... De hecho, el haberla contrarestado, lo que lo pienso, también seguramente habría impedido que cuando el artefacto fuese destruido... Me lo voy a guardar en mano. Que seguramente acabemos encontrando alguna razón mejor para jugar en la enlaza marea de tisana, ¿no? Muy posiblemente este Sealded muera. Pero bueno, es que es casi la única baza que tenemos, ¿no? Ahí pierde dos vidas. Al menos uno lo puede matar a velocidad instantánea, porque lo habría matado antes de robar. Y Sealded por parte del oponente, que podemos subirle a la mano. Esperate, o podemos contrarrestar con el enlaza marea de tisana. Mola, ¿no? Pero dado que el rival parece que no tiene nada... ¿Ventaja de cartas? O sea, mejor dicho, tempo. Y si vuelve a hacer la misma jugada, nos acabamos de top de crear un golpe en la garganta que va a matar su Sealded. Ya está en 11 de vida. Si no mata el Sealded, le va a ganar la partida. El Sealded del solito ya está con 9. Ataca de 4, se queda en 5. Nos hemos top de que a de ese golpe en la garganta que nos permite matar su Sealded al final del turno y poder jugar nuestras cartas. Y ojito, la lanza marea también podría anular el efecto de su Sealded. No me lo puedo creer. ¡Capa chao! Segunda partida y nos enfrentamos a uno de mis Pokémon favoritos, Jigglypuff. Bueno, y la mano no está mal. Contra hechizo, anticriaturas y luego Sealded. Sealded nos dio la victoria entero. El problema de esta mano es que tiene doble Mirex. O sea, no tenemos tierras, básicamente. No tenemos tierras buenas. Esta cuesta vidas y estas dan mana incoloro. Vale, gracias Magic Arena. A veces parece que tiene un micrófono escuchándome. Bueno, un micrófono lo tiene porque está por aquí. De hecho, a lo mejor está incluso un poquito lejos. Me lo voy a acercar un poco para que me oigáis más. Bueno, mejor dicho, para que me oigáis mejor mi encantadora y aterciopelada voz. Y el rival juega verde-negra de seguramente una Golgari Midrange. Un mazo que no es demasiado popular en Magic Arena, la verdad. Se ve muy poquito el mazo de la tortuguita, ¿no? Lo malo de la coacción, aparte de que no se ha quitado un hacer desaparecer... Es que esto vuelve del cementerio. Ah, no, no. Se lo está jugando. Espera, no vuelve del cementerio, ¿no? O sea, no vuelve del exilio. Quiero decir, no va a poder jugar desde el exilio porque lo hemos contrarrestado. ¿Vale? Este robo es bastante bueno, pero supongo que al igual que nosotros hemos tenido un contrahechizo para su caballero del pavor de bosque musgo, él va a tener un removal para matar a nuestro Higgs. Lo malo, como digo, de la coacción no solamente es que es una carta muy buena y que no se ha quitado una carta muy buena de nuestra mano, sino que adicionalmente ha visto nuestra mano. Por tanto, ya puede jugar en torno a ella. Y como os decía, el primer shoulder va a morir, efectivamente, pero quizás el segundo no. Me preocupa muchísimo esa virtud de la perseverancia y que el rival tenga ya cuatro tierras. Esa glisa es fea, es desagradable. No se debe hacer eso a un amigo. Así que Jigglypuff no te lo perdonaré nunca. Es muy buena y no podemos bloquear, ¿vale? Tiene daña primero y toque mortal, así que siempre sale ganando con ella. Podríamos habernos quedado, quizás ha sido muy agresivo, ¿no? Habernos quedado enderezados, haber matado la glisa con un golpe a la garganta y haber jugado la goleta. Sí, habría sido más inteligente, pero si fuese una jugada inteligente ya no sería yo. Robacarta es brutal lo que le acabamos de conceder si ha sido un error grave. Un error de novato. Sabe que tenemos el golpe a la garganta, ¿vale? Pero me voy a hacer el tonto. No creo que tenga ninguna forma de proteger esa glisa matasol. Venga, va, sí. Pero, ¿sabéis? Es legendaria. Así no puede jugar otra antes de atacar. Que se fastidie. La tiene que jugar después de atacar. Estamos totalmente vendidos, totalmente expuestos. Yo creo que esta partida se va a la sexta tierra, juega un Sealdred, robamos y vais a ver cómo perdemos esta partida clarísimamente. Enhorabuena, porque tiene seis manás. Va a poder jugar el signo del turno en la virtud de la perserancia si roba tierra. Tiene un Sealdred y nosotros no tenemos nada. Así que, enhorabuena. Bien jugado. Nos tenemos que rendir. Bueno, vamos a por esa tercera partida en la cual tenemos Removile, tenemos tierras y un Sealdred. No es muy buena la mano, pero tampoco es una mano de Mulligan, así que nos la quedaremos. Saldremos de tierra enderezada, porque si no más tarde estas van a entrar giradas. Sería estúpido hacer lo contrario. Así que, bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Y si es un mazo agresivo rápido, ojalá sea el caso, porque lo frenaremos bien con doble golpe a la garganta y luego con Sealdred. Vale, Monored. Creo que es lo mejor a lo que nos podíamos enfrentar, sinceramente, con la mano inicial que tenemos. Me robo. Es que la sirena de segundo turno, qué rabia me da eso. Creo que no nos podemos permitir jugar la sirena ahora. Tampoco iba a aportar mucho esa sirena, así que la dejo de momento en mano. Ya la jugaremos más adelante, quizás con Sealdred en mesa. Y ha sido mucho mejor esperarnos a que tuviese ese pollito del Fénix muerto con golpe a la garganta. Quizás tendría que haberme esperado al paso de bloqueadores, ¿sabéis? Haberle dicho no, no bloqueo. O no ataque, o sea, decir, ataca, ataca. Y en el paso de bloqueadores después haber jugado, por si acaso lo dopaba. Porque podría haber ocurrido que le tirase algún tipo de dopador al pollolo del Fénix durante la fase de ataque. No voy a usar la habilidad del mapa, como os comentaba antes. Me la guardo para más adelante, para cuando esté Sealdred en mesa. Porque si robamos una carta y ganamos dos vidas, esas dos vidas pueden ser la diferencia entre ganar o perder la partida contra una Monored. Y además, aquí le estamos diciendo que tenemos un Anticriaturas o algo. Ese Squee... Sí, 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 no, no vas a atacar. No vas a atacar y poner un token atacando. Así que, bien, bien. Ahora jugamos a Sealdred, que nos lo puede matar. Uy, nos hemos robado otro Sealdred. Lo mismo... Lo mismo no le viene muy bien. Vale, el ataque es gratis. O sea, quedarme bloqueando es estúpido porque jamás voy a bloquear con esa sirena, con Catalejo, teniendo yo 17 vidas. Y además es un 1-1. O sea que, incluso aunque jugase un pollito, seguramente no lo querría bloquear con la sirena. Esto es buena noticia porque me daba miedo que tuviese la chispa esa que hace 5 daños, pero no la tiene porque ha girado su mana. Descarta, roba, pierde dos vidas. Ojo que Sealdred mata tan rápido como te da la vida. Y efectivamente, este es uno de los emparajamientos buenos. Bueno, vamos a jugar una partida más que han salido partidas muy rápidas. Y en esta sí que tenemos la sirena y la goleta de primer y segundo turno, pero no tenemos nada para poder jugarlas igualmente. Me la voy a quedar. Y vamos a jugar la goleta de segundo y ya veremos de tercer turno si jugamos la sirena, el Higgs o lo que sea. Tenemos doble mana negro, así que podríamos jugarlo. Janura por parte del rival para comenzar la partida. Vamos con nuestra goleta. Posiblemente sea algún mazo agresivo que no ha tenido drop de coste 1, lo cual es un poco raro porque suelen llevar al menos 8 o incluso 10 criaturas de coste 1. Segundo turno no me dijo que es una Talia. Una agricultora ambiciosa, vale. De monowhite de control o monowhite midrnames, pero bueno, algo así un poquito más pesado y un poquito más lento. Y no robamos tercera tierra. Vale, no robamos tercera tierra pero tampoco pasa nada, tampoco es el fin del mundo. Porque vamos a tripular, vamos a encontrar una isla con esa sirena con catalejo y la vamos a poder jugar. Vamos a ver si el rival chumbloquea, no creo que vaya a chumbloquear. Ungir con aflicción. Al cementerio, lógicamente, además es una anticriaturas. El rival no juega a criaturas o si juega a criaturas va a jugar muy pocas. Posiblemente agricultora ambiciosa y poquito más. Vale, no comenzamos mal del todo. Voy a volver a usar la habilidad del mapa, a ver si encontrásemos tierra. Hay que buscarla. Lo que no sé es cuál de las dos. Supongo que es más inteligente la sirena con catalejo, ¿no? Supongo, echarle el mapa. Vale, pues nada, afuera. No te quiero ni ver, quiero tierras. Al fin y al cabo, aunque no hemos encontrado tierra, nos acercamos a encontrar tierra. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Hay que mirar el lado bueno de las cosas. Always look at the bright side of life. Así que ya sabéis. Relicario, vale, mal. Nos mata la... La sirena no, nos mata la goleta. Vale, ojo que la sirena pega de tres en tres. Si robamos tierra y lo juega en su fase principal, robamos tierra girada, ¿me estás trolleando? Are you trolling me? Desde luego que sí. Nos está trolleando. Ojito que este rival sí va a llevar removals masivos, ¿vale? Os lo voy avisando. Yo creo que el 2-2 nos da absolutamente igual. Entonces voy a tirar la ficha de mapa otra vez sobre la misma sirena. ¿Vale? Porque creo que el rival probablemente... Uy, una tierrecita. Probablemente no tenga removals individuales. Por si dentro lo que más tenga sean removals masivos, ¿no? Entonces, cuando llegue el cuarto, quinto turno o sexto turno, va a tirar un removal que mate todas las criaturas. Aunque al haber jugado este token 2-2, ya me extraña un poquito porque lo ha jugado en su fase principal incluso. Vale, de poner las armas. Tendría que haberle puesto la ficha... Bueno, da igual porque ha fallado. Bueno, ha fallado, no nos ha dado tierra. ¿Vale? Seoldreds. Tenéis que portaros muy bien. O hacemos hicks y empezamos a robar cartas. También es una excelente opción. Lo que pasa es que tengo doble seoldreds. A ver, nuestras criaturas son legendarias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el rival tiene un removal masivo. Vale, tiene un removal masivo. O no, no tiene removal masivo, ¿eh? Ojito que esto se va a dar la vuelta. Al siguiente turno, 3-3 vínculo vital, pero no puede atacar ni bloquear. Lleva un mazo muy interesante el oponente, yo creo, ¿eh? Vamos a jugar seoldred. Y a lo mejor no lleva removal masivo. O sea, es una mono blanca de criaturas. Pero más midrange, ¿no? No creo que vaya a atacar. Bueno, sí, atacará lógicamente si el seoldred muere. Si nos lo puede matar de alguna manera. Que también es probable, ¿no? Atacará con la experta en rescates. Este murciélago va a ser clave en esta partida. No sé si os habéis dado cuenta de ello. Pero este murciélago puede ser clave. Bueno, pues creo que no estamos mal. O sea, creo que con lo regular que ha empezado la partida. Con ese atasco a dos tierras. De hecho, hemos fallado tierra un turno. Y nos ha salido la curva de mana mal. Con los colores y todo eso, ¿vale? No está mal. Porque al final... Al final, mira, pues tenemos removals para matar a sus criaturas. Tenemos hicks. Y vamos a por todas. Vamos a por hicks. Si él quiere atacar, que ataque. Lo tiene difícil, ¿eh? Para andar atacando mucho. Yo aquí robo dos cartas, ¿eh? Poca cosa. Dos cartas que me van a permitir tirar el triunfo amargo. O el destrizar sin ningún tipo de problema. Robamos una carta. Que digo dos cartas. Ojalá. Entonces. Le vamos a darle turno a ver qué es lo que hace. No quiero jugar el murciélagón. Que podríamos jugarlo. Para ver qué tiene en mano. Pero ahí sí tiene dos removals masivos. O lo que sea. Voy a esperarme a su turno. Voy a esperarme a ver qué hace. Y ya cuando haga algo. Le quedan solamente ocho de vidas. Tenemos otro seol que va a entrar justo a continuación el siguiente turno. Qué bien con Bajix. Con Sirena. Con Catalejo. Fijaos. Un 1-1-1 vuela. Es que esto es... Esta carta. Un 1-1-1 vuela por uno. Tendría que ser buena siempre en Magic. Y hemos estado muchos años en los que este tipo de cartas no eran buenas. ¿Cuándo ha sido buena esta carta? No por sí misma. Por las cartas que lo rodean. Pero es que ese es el auténtico Magic. Como nos gusta decir mucho aquí en el canal siempre. El auténtico Magic es ese. El auténtico Magic es el Magic en el cual un 1-1-1 vuela por uno es bueno. O un 3-3 por 3. Hombre, este hace cosas mejores. Pero este debe de ser el Power Level que esperamos. Vale. Sus criaturas siguen creciendo. Hasta el infinito y más allá. 2-2-3-3-4-4-5. Mira, le voy a matar el que tiene vínculo vital porque... Porque tiene vínculo vital, ¿vale? Está 8 de vida y no quiero que gane vidas. Y pega 5. Entonces nos lo vamos a quitar ya de en medio. Tiene 2 manás y juega algo en respuesta. Vale, pone un token 2-2 en respuesta. Este rival hace unas cosas en unos momentos más raros. No tenía mucho sentido jugar en ese momento esa carta. Vale, entonces ahora... El destrizar es cada vez peor. Me acabo de dar cuenta. Y esto también gana vínculo vital. Robemos primero. Él pierde otras 2 vidas con el Sealdred. Me preocupa muchísimo. Ay, esta agricultura se nos ha ido de las manos. Quizás tendríamos que haberla matado antes cuando pudimos. Vale, vamos a jugar Tierra de turno. Vamos a jugar Murciégalo a ver qué es lo que tiene el rival en mano. Y puede que gane un... ¡Uy! Tiene cartas buenas, especialmente la Emperatriz. Le voy a quitar la Emperatriz. Aunque las otras 2 son buenas, pero son más lentas, ¿vale? Esta carta es muy buena, pero tal vez 3 turnos. Esta es muy buena, pero tal vez 3 turnos. Y la Emperatriz es buena siempre, ¿no? Vale. Y va a haber que destrizar alguno de sus tokens de los 2 seguramente de cuanto antes. Vale, podemos jugar... Además podemos jugar a las otras cartas que tenemos en mano. Vale, le quedan 7 de vida. Le quedan 5. Va a convertir la agricultura. Y posiblemente va a atacar con ella. Y va a ganar aquí 5 vidas. O sea que la cosa se nos pone otra vez un poquito complicada. Y va a ganar más vidas cada turno, ¿eh? Esto es siempre que descartes una carta, ¿verdad? Si puedes lanzar la carta descartada. No, no, no. No es siempre que robes una carta, ¿sabes? Leyéndolo bien. Es la carta descartada. Con su habilidad, con su efecto. ¿Vale? La última partida se nos está complicando, ¿eh? Espérate. ¿No tenía aquelarre el rival? Sí, tiene creatura de fuerza 2, de fuerza 3 y de fuerza 4. Ah, vale. Pero no ha hecho la aquelarre. Ah, esa velocidad instantánea. No sé por qué creía que era velocidad de conjuro. Vale, el rival ataca. Nosotros podríamos bloquear con este Seoldred. Y es que quizás deberíamos bloquear con el Seoldred. Porque al fin y al cabo tiene toque mortal. Y ya nos cargamos su criatura con vínculo vital. Que si no, es que va a estar ahí todos los turnos. Intercambio justo. Subes a 10 de vida. De acuerdo. Pero es que como tenemos otro Seoldred. Tampoco pasa nada, ¿vale? No es el fin del mundo. Eso sí. Tiene una cantidad de criaturas tan grande ya en mesa. Y tan grandes cada una de esas criaturas que me preocupa un poquito. Se me ha olvidado tirar el destrizar en respuesta. Se me ha olvidado tirar el destrizar al 2-2 que harás un 3-3. Bueno. Tampoco es el fin del mundo. La parte positiva es que ahora tenemos 3 voladoras. Y vamos a robar 3 cartas. Tendría que haber jugado el Seoldred, ¿verdad? Antes. Para robar, para ganar 6 vidas. Bueno. Puestos a jugar mal. Juguemos mal todas y cada una de las jugadas que hagamos. Tierra. Counter. Tierra. Criatura. Vale. Yo. Ah, vale, vale. Creo que la cuarta es la de Malcom. Nos cartamos una tierra, ¿vale? Jugamos tierra de turno. Jugamos Seoldred. Jugamos... Pues no sé si quedarme con 3 de maná. Para la tisana, por lo que pueda pasar. O jugar la sirena, que también tiene la habilidad de volar. 2, 3, 4, 5... Hay que jugar esto. Hay que jugar la sirena porque nos convertimos en letales gracias al Seoldred. No activo la ficha de mapa ahora. El rival pierde 2 vidas. Se queda 4. 2, 3, 4, 5... Ah, pues no, claro. Le quedan 4 vidas. No tiene vínculo y tal. Voy a hacer bien alguna de las cosas. Evidentemente es incorrecto, ¿vale? No tendría que haber jugado la sirena porque no hacía falta. Dos, tres, cuatro. Se quedaba con 4. Y pegamos 5. No hacía falta la quinta... El quinto punto de daño que he jugado con esta sirena. Bueno, no pasa nada. Pero así vais viendo cómo no debéis hacer las cosas, ¿no? No juguéis como juego yo. Lo que pasa es que el problema es eso. Es jugar mal todo, todo el rato, ¿no? Pero siempre, siempre un instante después de haberlo hecho mal. ¿Veis lo que hago con ese Seoldred? No creo que tenga nada, ¿no? Nos pasan 5, bajamos a 16 y ahora el rival se rendirá, supongo, porque ya no puede ganar la partida. Supongo, espero. Nada, efectivamente. Final del turno. Habría que podríamos contraestar con la... Con la... Yshana, pero que no obteníamos mana para hacerlo, quiero decir. Y bueno, victoria. Mirad que soy malo, pero aún así nos hemos llevado victoria. Este mazo es un cohete, este mazo va como un tiro. Es muy, muy buen mazo. Y en unas manos de una persona que no tenga estos problemas que tengo yo en la cabeza, va a ser increíble. Eso sí, lo que decía, es que todos los errores los cometo y a los 2 segundos digo, bueno, pero es que tendría que haberlo hecho al revés, ¿no? Si me parase 2 segundos a pensar antes de hacer las cosas, lo haría bien. Bueno, no importa. Me encanta el mazo. Y espero que el vídeo a vosotros también os haya encantado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!